Soy Erika de la Rosa 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 Me pasó algo muy curioso con Erika Siento que tuvimos muchas químicas Pero no dije que ¡Suscríbete al canal! Love these faces Just like how it used to be ¡Grito, grito! ¡Malos arriba! ¡Grito, grito! ¡Más allá! ¡Grito! ¡Grito, grito! ¡Grito, grito! David y yo hemos dejado los porcentajes de la música Erika y David también felicidades Porque los dos son piranitas No lo puedo creer, David y yo tumbamos a los más fuertes